Es el primer tip y es fundamental que sepan el dinero personal del dinero en el negocio. Lo que tienen que hacer realmente es abrir una cuenta para la empresa. ¿Por qué? Porque pueden empezar a generar, a separar los gastos y los ingresos. Además, el empezar a trabajar en esta cuenta, todo lo que entra y todo lo que sale, los ayuda a generar un historial que además van nutriendo con estos movimientos y que les permita eventualmente poder tener un crédito, poder tener un acceso a capital para el negocio. Además, esto nos empieza a dar una idea de cómo se empieza a mover el flujo de dinero del negocio. Partir por lo menos por la cartola. Esto es lo que sale, esto es lo que me deben y esto es lo que deben. El segundo tip, tienen que registrar toda venta que hagan, toda venta y toda compra. Si no nos registramos, nunca vamos a poder realmente clasificar esta información para después tener un resumen y analizar. Y podemos hacerlo de tres formas. Desde un cuaderno, podemos ocupar la Excel, que es una herramienta grandiosa, o podemos elegir un software ERP. Hoy en día, no subirse a la digitalización es quedarse en el pasado totalmente. En verdad, el foco va hacia una solución que los ayuda a automatizar los procesos en su negocio. ¿Y por qué? Porque el cuaderno o el Excel no te va a entregar un flujo de caja y los va a hacer perder mucho tiempo. Y lo que menos tenemos en este momento es tiempo. Cuando clasificamos, podemos empezar a ver información rápida. Generalmente, todos los estudios que nos emprendemos, tendemos a pensar en ampliar nuestro pool de venta en lugar de enfocarnos en lo que realmente nos está generando mayor ingreso. ¿Y por qué? Porque también, además de tener esa información de clasificación, necesitamos resumir, porque necesitamos saber, uno, cuánto vendimos, cuánto ha ingresado realmente y cuánto nos deben también. Lo mismo hacia el lado de las salidas de dinero. ¿Cuánto hemos comprado? ¿Cuántos han sido los egresos que hemos tenido? O sea, ¿cuánto tengo por pagar? Porque esto finalmente es lo que nos va a llevar a si vamos a estar ahogados o tenemos espacio realmente para poder avanzar. Lo que realmente nos muestra a nosotros, en dónde estamos parados y cuánto oxígeno tenemos en la empresa para poder tomar decisiones, es el flujo de caja. Porque el flujo de caja nos muestra cuánto dinero nosotros tenemos disponible y cuánto dinero vamos a tener disponible y cuánto dinero también nosotros tenemos en compromisos. El juego que tenemos en nuestro desafío es poder girar esta rueda, hasta ahí llega un día que digamos, ya sabes que tenemos caja de seis meses, ya vamos a pensar realmente a futuro cómo lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque permite determinar si la empresa está generando realmente el efectivo necesario de sus principales actividades comerciales. Manejo de cuentas por cobrar. Para poder tener las cuentas por cobrar necesitamos llevar un control activo de estas mismas. Hay que invertir tiempo en esto. ¿Por qué? Porque hay que avisar y recordar a quienes nos debe plata y al mismo tiempo también idealmente ofrecer todos los medios de pago posibles. Entonces, a lo menos tenemos que tener un Excel o un cuaderno o una solución donde sepamos qué nos debe, qué documento nos debe, cuánto nos debe, venció, tenemos que tener esto y que se esté actualizando diariamente. Y para poder hacer antes del vencimiento, las formas más sencillas son las clásicas. O sea, uno es llamar por teléfono o la otra es mandar correos electrónicos o WhatsApp. En nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos con la mostra de ahí, se puede vender a través de Organizame, se emite justamente la factura, la boleta. Se puede decir, quiero que me paguen con medios de pago electrónicos. Se le envía el documento al cliente, viene con un botón para que puedan pagar y tiene todas las opciones posibles de pago. Y esto se envía tanto a la emisión del documento, como se envía también en las alertas de cobranza, las previas al vencimiento y en el vencimiento. Y bueno, medir los gastos. Tiene que ver, en realidad, con la capacidad de clasificar y resumir. O sea, es súper importante tener realmente el control de todos los gastos que van saliendo en el negocio. Porque si no, no analizamos en los distintos periodos, no vamos a poder tomar estas decisiones que nos lleguen al siguiente nivel en nuestro negocio. Y otro tip más, el contador. La pega del contador es ayudarle a ustedes con los impuestos a mantener un buen manejo del pago de IVA mensual. El contador los tiene que apoyar con la operación renta, con el manejo de los activos, con las declaraciones juradas, con las liquidaciones de sueldo.